Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva historia más a mi canal, el diario de Lizy. Amigos, buenos días. Bueno, estoy en pijamas, todavía estoy despeinada, bruja, estoy a lo natural, como debe ser, pero no importa. El día de hoy estoy muy emocionada porque después de mucho tiempo voy a salir de viaje. En esta ocasión no es full day, sino es un viaje que me voy a ir por una semana aproximadamente. Y pues ya tengo todas mis cosas listas que están aquí. Ya alisté todo el día de ayer en la noche. Les comento, pues me voy a ir a Cusco a poder pasear un rato, a poder disfrutar, a relajarme. Además que tenemos feriado largo. Aquí en Perú el 8 y el 9 de diciembre es feriado y justo esos días es jueves y viernes. Ok, están taladrando al costado, no sé si pueden escuchar, pero justo ahorita que estoy grabando empiezan a taladrar. Bueno, de igual manera jueves y viernes es feriado y sábado y domingo en muchas empresas no se labora, pero en algunos sí, laboran normalmente. Pero en mi caso pues no laboramos esos días, así que tengo feriado largo. Cusco es un lugar muy hermoso. Ya fui anteriormente, antes de la pandemia. Y la verdad es que tiene muchos misterios, muchos lugares hermosos, la arquitectura, su historia. Y tanto por recorrer. Ya había ido a Machu Picchu, pero voy a volver a ir nuevamente porque es hermoso. Y de ahí también quiero conocer otros lugares. Pero ya vamos a ver qué voy a hacer. Todavía no tengo nada planeado ni planificado, así que las cosas saldrán por así. Porque algunos dicen, ¿no? Tienes que ir todo que esté planeado, que vaya todo bien organizado. Pero en algunos casos, pues las cosas improvisas salen mejor. Pero ya veremos cómo me va. Así que ahorita lo que voy a hacer es alistarme, ducharme. Porque de acá tengo mi vuelo. Así que nos estamos viendo mal. Ahora sí, ya estoy lista para partir. Tengo mi maleta, tengo mi mochila, tengo mi nesenser, mi casaca. Vámonos por una nueva aventura. Listo, ya estoy en el aeropuerto. Ya acabo de ingresar. Ahorita estoy yendo a la puerta 7 para poder encontrarme con la persona que voy a ir de viaje. Sí, ya estoy en el aeropuerto. No, no, no Ya me encuentro en el aeropuerto En la parte del barco Solamente estamos esperando Que llegue la hora De poder subir al avión Y listos para irnos a Cusco Ya estamos pasando en el avión Y nos vamos Y ya aterrizamos Y nos encontramos en Cusco Ahora sí, vamos a bajar A un paso para entrar a Cusco Ahorita estamos en la zona Donde se recogen las maletas Pero en este caso Nosotros no vamos a recoger Porque no hemos puesto en el embarque Si no lo tenemos aquí Lo llevamos en el mismo avión Ahorita son las 8 y cuarto de la noche Aproximadamente Es a la hora que acabamos de llegar a Cusco No, son las 8 y 21 de la noche Me he equivocado Ya tenemos movilidad Acá nos van a llevar al hospedaje Acabamos de llegar al hospedaje Y pues esta es nuestras camas Bueno, ya hemos tirado todas las cosas Porque la verdad es un poco complicado Subir y grabar con todos los equipajes Pero esta es la cama Se ve cómodo Se ve cómodo Tiene su... Acá tiene doble... Ay, qué rico Tiene acá este... Como polar Son dos camas Son amplias Tiene acá su sofá Tiene su mesita Para poder trabajar O hacer... Comer o algo Acá tiene su mini cocina Tiene una hervidora Tiene su cocina Tiene su frigo bar También tiene utensilios Cuando uno tiene frío Pues se prepara su cafecito Está perfecto Y por último El baño Aquí está el baño Su lavamanos El inodoro La ducha Y pues Esperemos que tenga terma Porque con agua helada No me bañaría Y aquí estoy yo Y listo Ahora lo que vamos a hacer Es salir un ratito A buscar comida Para poder cenar Vamos a cenar En mi caso Yo quiero cenar Un caldito Si no es de Cabeza de cordero Un patasca Que me va a caer súper Acabamos de salir Del hospedaje Y ahorita estamos Caminando por las calles De Cusco Estamos yendo a buscar Nuestro caldo de mote La cosa es que Vamos a buscar Nuestro caldito calientito Para poder calentarnos Estamos llegando A la catedral De Cusco Que es en sí La plaza central Y como ya estamos Fiestas navideñas Todo está decorado Con luces navideñas Se ve muy bonito Y terminamos de cenar Y hemos venido a caminar Un ratito por la catedral Que se ve bonito De noche De aquí ya nos estamos Yendo a nuestro hospedaje Porque ya son ¿Qué era eso? Son las diez y media De la noche Así que vamos a caminar Un ratito alrededor Y nos vamos A nuestro hospedaje ¡Suscríbete! 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 Amigo Muy buenos días Ya nos encontramos Por aquí Recién levantadas Ya listas Para poder salir A la calle Y poder desayunar Y pues Cusco nos recibió Con un calorzazo Aunque no se nota Muy bien Está muy claro Pero está haciendo Un solazo fuerte Afuera Esperemos que no Llueva Entre la tarde Porque la noche Empezó a llover Empezó a aparecer Un poquito de relámpagos Así que El día de hoy Nos va a ir súper bien Estamos caminando Por las calles De Cusco Este es un pasaje Que se ve muy bonito Tiene sus balcones Que son típicos Aquí En la sierra De Perú Lo que más me gusta Es que todo Está hecho de piedras Acá tenemos También de piedras Hay muchas casas Que tienen piedras Incluso Son casas Que han sido Construidas Encima de las Originales Quiere decir Que estas de acá Pueden ser De una casona Que anteriormente Ha existido Y solamente La han remodelado Miren sus cielos azules Qué bonito Acabamos de ingresar A un restaurante Que está casi frente Nada más A la catedral De Cusco Y pues Estos son Lo que hay Los desayunos Pues nos acabamos De pasar Por el balcón Para estar Con este paisaje Bonito Aire fresco El cielo azul Listo Ya tengo Mi desayuno He pedido Mi cappuccino Y mi pan con chorizo La verdad Es que para mí Es demasiado Espero poder terminarlo Pero yo creo Que voy a quedar Satisfecha Y mejor aún Con esta Hermosa vista Donde vamos a desayunar Miren qué bonita vista Así que ahora sí Buen provecho Listo El taxi Ya nos dejó Acá nada más Este es el ingreso A Kenko En esta casetita Pero lo que yo quiero ir Es ella Por ahí está El bosque De los eucaliptos Estamos viendo Si ingresar primerito A Kenko O irnos al bosque Del eucalipto Que se ve muy bonito Bueno Al final No ingresamos A la zona arqueológica Porque Se tiene que comprar Un paquete completo Donde incluye Sacsayhuaman Kenko Pucapucara Y muchos lugares más Así que Decidimos venir Ya de una vez Al bosque Del eucalipto Y bueno Aquí vamos a Caminar un rato Porque se ven Bonitos Los árboles Árboles Que son Hasta ribote Ah ok Este de aquí Es Kenko Chico Y contempla Todo el bosque De los eucaliptos No sé si es bosque Del eucalipto O bosque De los eucaliptos Ya me informaré Más adelante Y pues Miren Que Hermoso A mi la verdad Me gusta bastante Los árboles El bosque Incluso Más adelante Quisiera irme A Canadá A poder conocer Sus bosques Que son inmensos Grandototes Pero por el momento Conocer aquí De nuestro Perú Que también Tiene muchos lugares Muy bonitos Que bonito Como buenas aventureras Nos subimos A un bus Más que todo Para ahorrar Y economizar Bueno Estábamos yendo camino A las calles De San Blas Pero El destino Nos cruzó Para nuestro Hospedaje Así que Como estamos Cansadas Estamos caminando Mucho Por todo alrededor Decidimos Ingresar un rato Al hospedaje Para Poder descansar Un rato Refrescarnos Y de aquí Luego De aquí vamos a salir Para ir a almorzar Porque son las 12 y cuarto Del mediodía Así que Todavía nos queda tiempo Pues hemos venido Al mercado de San Blas Así que he pedido De entrada Crema de maíz Que ha venido Con supergil Y algunas partes De queso Que ya le he revuelto Acabo de probarlo Y si está rico Y si está rico Tiene sabor Cosqueño Como es lo que yo Buscaba Pues y de segundo Tenemos martesquita De carne Solo que tiene Parecido como Picante de carne De lima Si es casi igual Igual Creo que solo Cambia el nombre Así que bueno Buen provecho Pues en el mercado De San Blas Vienen bastantes Turistas a almorzar O sea Y uno quiere irse A un restaurante Ficha Y pues Hemos llegado Eso de la 1 y 37 Y ya no había Muchas opciones Se han terminado Rápido los menús Porque como digo Habían bastantes Turistas Comiendo por diferentes lados Y tuvimos que comer Lo que había Nada más Bueno En esta ocasión Ya salimos del hospedaje Y en vez de ir A San Blas Decidimos venir A lo que es El Mirado San Cristóbal Que está En la parte de arriba Y por este lado Izquierdo Está La calle Siete Borreguitos Que es muy conocido Acá tenemos La calle Siete Borreguitos Que es muy conocido Muy pintoresco Miren Tienen Lo que son Sus macetas Sus casas color pintadas Incluso Las postes Están pintados Están pintados Que bonito Colibrí Picando las flores Música 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 Listo Ya nos encontramos En el hospedaje Y así que Bueno Ya son las ocho De la noche Lo que voy a hacer Es alistar Todas mis cosas Dejar todo listo Para el día de mañana Salir temprano Vamos a salir Vamos a salir Cuatro y media De la mañana De aquí Que nos van a venir A recoger Para ir a la montaña De siete colores Así que Es hora de dormir Temprano Buenos días Amigos Por aquí son Las tres De la mañana Al final Al final La agencia De tours Nos dijo Que Íbamos a salir A las tres Y cuarto De la mañana Y ya no A las cuatro y media Así que Nos levantamos Un poco más temprano Ya estoy lista Y bueno Estamos esperando Nada más que llegue Porque ellos No pueden pasar A recoger Por nosotros Y bueno Ahora sí Tengo sueño Mis ojos Están un poco Hinchados Pero la aventura Es así Acabamos de hacer Una parada Para poder desayunar Y pues Aquí están todos La gente Y El desayuno Está delante Es autoservicio Así que Es hora de Desayunar Bueno Acabamos de llegar Vamos a empezar Nuestro recorrido Pero como hemos visto Que no vamos a llegar Vamos a alquilar caballos No hay de otra Porque yo quiero llegar A la montaña De Siete Colores Así que Toca cabalgar Lo siento Fallé Hasta aquí Nada más Nos trajo El caballito Quizás está Esta zona Todo lo que se tuvo Que caminar El pobre caballo Caminando Se hace Una hora y media Y al costado Se ven los nevados Ahora todavía Falta subir Unos tramos más Supuestamente Caminando Son diez Diez minutos Pero yo creo Que lo hago En veinte Porque es de subida Y estamos en altura Cinco mil Cinco mil Cien metros Sobre el nivel del mar Así que Vamos por ello Y después de tanta caminata Que mis manos Están temblando todavía Llegamos A la montaña De Siete Colores Se ve muy bonito Además El aire Aquí es heladita ¿Por qué? Porque Acá está nevado Acá se ve Se ve poco Pero Está el nevado Que cubre todo Por esta zona Pero Lo importante Es que llegamos A la montaña De Siete Colores Y se ve muy bonito Ahorita Vemos con más cantidad De gente O sea Hay más turistas Nosotros Cuando llegamos Está casi vacío Así que aprovechamos En tomarnos la foto Pero ahorita Están haciendo colita Para tomarse la foto En la montaña De Siete Colores Ahorita Ya estamos descendiendo Estamos bajando Y sí que hace un frío tremendo Mis manitos Están heladitas Pero Buena experiencia Está muy bonito Y por fin Llegamos Al inicio Después de caminar Unas cuantas horas Creo que sí Porque el camino Está súper largo Pero No fue tan agotador Porque el camino Es puro plano Miren Qué bonito El paisaje Se pudo Así como se pudo llegar Pudimos retornar Ahora sí Vamos a ir En nuestro grupo De guías Porque tenemos Que ir a almorzar Tengo El mismo lugar Donde desayunamos Por primera vez En la mañanita Pero está muy bonito Decorado Como pueden ver Tengo mucha hambre Este va a ser Mi almuerzo Del día de hoy Que ira menos La mañanita Amigo Que ira menos Que ira menos La mañanita No Que ira menos No 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 ¡Gracias!